Facebook es una de las redes sociales más dinámicas del mundo. Sus posibilidades educativas son enormes y muchas de estas se pueden aplicar a las actividades deportivas, como lo veremos en la nota con Daniel Beltrán, voleibolista del municipio de Copacabana, quien utiliza esta herramienta tecnológica para fortalecer sus conocimientos deportivos mediante las redes en las cuales participa, con entrenadores, deportistas y aficionados. Soy Daniel Beltrán, tengo 18 años, vivo en el municipio de Copacabana hace aproximadamente 10 años. Empecé haciendo deportes como el atletismo, la natación, me gustaba también mucho el básquetbol, el fútbol, acá en el municipio de Copacabana, y después me incliné por el voleibol, que fue el deporte que escogí para practicarlo como deportista de reunión. Bueno, el voleibol me ha enseñado a tener pasión por lo que a uno le gusta, también me ha enseñado a tener disciplina, a cargar con una responsabilidad cuando uno de verdad quiere conseguir algo y ser pues mejor cada día. El deporte es una buena opción para hacerlo. Bueno, el Facebook lo conocí cuando estaba trabajando en una emisora de acá, de la ciudad de Medellín. Yo uso el Facebook para tener grupos en mi perfil, más que todo deportivos, porque es lo que a mí me gusta, el deporte, más que todo el voleibol. Tengo un grupo en mi Facebook, el grupo deportivo de acá, de la selección de Copacabana de voleibol. En ese grupo los compañeros nos comunicamos, montamos las fotos de nuestros encuentros, los videos de los partidos, los videos más, los mejores sitios, los que mejor nos va. Allí nos contactamos, nos decimos cuándo tenemos que jugar, cuándo no hay entrenamiento. Mediante eso se fomenta la unión del grupo. Aparte pues de la misma unión, ayuda pues a que tengamos mejor rendimiento como deportistas. El Facebook en sí es una herramienta muy importante para la comunicación. Entonces hagámoslo así, no, uno lo hacía aquí, vea. No, hacía más, vea. Pues va, a las cinco. Si haces comentarios técnicos profundos, si hablas del K2, no hay que lo explicar. El K2 es muy lo explicar. Tele Antioquia presenta, segunda parada, Copa Élite de Voleibol Femenino, en directo, desde el Coliseo de la Universidad de Medellín. Amigos de Tele Antioquia, el saludo cordial. Ya estamos instalados en el hermoso Coliseo de la Universidad de Medellín. Para llevarles a partir de este momento la transmisión deportiva número 84 de Tele Antioquia Deportes, en el año 2009. Hoy con el clásico Antioquia-Valle. Valle-Antioquia, el clásico del deporte y el clásico del voleibol femenino en Colombia. Yo creo que la televisión difunde, y en este caso la televisión deportiva, no solo difunde y explica, sino que también recrea, emociona, porque es un entretenimiento. Casi que gratuito lo que se gaste de energía en la casa. Y tener una transmisión deportiva con un elemento didáctico y con un evento bien emotivo, pues es recreación. Y si aparte de eso ya hay algo de didáctica y de pedagogía, pues hay un poquito de educación, de formación, de cultura, y creo que ese es el aporte que se le hace a la sociedad. Hoy también vamos a tener interactividad con nuestros televidentes a través de nuestra página en Facebook, Tele Antioquia Deportes, para que nos envíen sus opiniones, sus sugerencias, sus comentarios, sus aportes a esta transmisión. Bien, ¿qué más? ¿Qué hacen? Bien, por acá estoy abriendo mi Facebook para entrar a la página de Tele Antioquia Deportes. Como están dando la transmisión en directo del partido de voleibol, voy a mandar una preguntita al grupo de Facebook. A ver, nosotros siempre hemos querido hacer interactividad con los televidentes, no solo en deporte, sino en todo el canal. A veces por el ritmo de las transmisiones deportivas se dificulta tener las llamadas al aire. Lo hemos hecho en Pony Fútbol, en otros eventos, pero muchas veces el televidente que llama se extiende en su comentario. Cuando va por la vía escrita uno tiene la posibilidad de leerlo, de resumirlo o de mencionarlo cuando es demasiado extenso y uno le hace el resumen. Actualizamos nuestra página en Facebook, Tele Antioquia Deportes. Ya vamos a entregar los mensajes de toda nuestra teleaudiencia. Aquí dice Daniel Beltrán, nos escribe, dice, buenos días John Jaime, soy de Copacabana, amante del voleibol. Quiero felicitarlo por hacer que aprendamos mucho más de los deportes con las transmisiones de Tele Antioquia. Me gustaría conocer cómo nació la idea para que estas transmisiones sean pedagógicas, educativas y todos los amantes al deporte podamos entender del voleibol y por qué es importante. Muchas gracias y nuevamente felicitaciones. Gracias a Daniel por escribirnos. Ya le vamos a contar un poquito. Oiga, el mensaje de Facebook que acaba de mandar, me volvió famoso. Escuche, pues, escuche. La idea nació hace muchos años de hacer transmisiones pedagógicas, por eso es que marca diferencia Tele Antioquia. Por allá, por los años 89, 90, con CEA Televisión, que era la programadora de Coldeportes Antioquia Televisión, con don Eduardo Cano, cuando empezamos a transmitir el Panamericano de gimnasia, el Panamericano de taekwondo, el primer mundial de squash que se hizo en el Sailor Racket Plaza de la ciudad de Medellín. Y otra cantidad de eventos de carácter internacional, la propuesta era explicarle a la gente un poquito el deporte, porque eran deportes que no tenían mucha difusión en los medios de comunicación. Luego tuvimos una época con Iris Producciones, que era calidad con estilo en transmisiones deportivas. Teleproducciones. Sí, luego con Teleproducciones entramos también en esa etapa de transmitir el deporte y también con el canal a lo largo de estos 20 años, haciendo un poquito de didáctica, de explicación. El deporte hay que explicarlo y hay que emocionarse con él, porque el deporte es emoción. Ahí está la respuesta para nuestro internauta que nos escribe en el Facebook, en Tele Antioquia Deportes, la página en Facebook. Habíamos utilizado el correo electrónico, habíamos utilizado el chat de Tele Antioquia en otras transmisiones, particularmente la de ajedrez, y hace 3, 4 transmisiones quisimos incluir la red social, porque es una red que mueve mucha gente, primero, que permite interactividad, no solo entre los que estamos al aire y los que escriben, sino entre ellos mismos. Aquí estaba viendo que hubo 3 o 4 diálogos que se extendieron entre los mismos internautas de la página. Bueno, pues Daniel Alejandro, ahora me toca. ¡Ay! Daniel Alejandro. Daniel Alejandro. Quiero saludarlos y felicitarlos por la transmisión, poco conozco del voleibol y me gustaría saber por qué la Libero siempre viste de colores diferentes con relación a sus compañeras. Muchas gracias por la respuesta y por enseñarnos de deportes, Nayibe Hernández Hoyos. Aquí está el especialista, don Andrés Julián Montoya. ¿Por qué la Libero viste un color diferente? Para diferenciarse de las demás jugadoras, porque es la única jugadora que entra en cualquier posición de atrás de la zona de zaguero. Y en cualquier momento del juego puede ingresar. Es un cambio libre con la Libero, tiene un color diferente, ingresa y siempre debe jugar en zona defensiva. Y es una especialista en recepción y en defensa. Nosotros tenemos teleantioquia.com.co con la señal al aire del canal hace rato que le posibilita a muchas personas en el mundo ver un canal que tiene por antena, por cobertura, un departamento o un país. Entonces hace rato estamos. Hace rato estamos en la hibridación de los medios y esta es la mejor muestra. Ha ganado Antioquia y comienzan las emociones. No se muevan de la pantalla. En teleantioquia, en www.teleantioquia.com.co En telepacífico, en RCI, Región Colombia Internacional. Es nuestra señal para el mundo. Ya regresamos en Teleantioquia Deportes. Le explicamos el deporte y le transmitimos su pasión. Yo tengo en el Facebook y en las redes, tengo redes con entrenadores de voleibol, con entrenadores de fútbol. Tengo grupos de discusión con entrenadores de deportes de combate de los que aprendo y trato de hacer consultas. Las páginas de las federaciones, las páginas de los clubes, se van volviendo otro mecanismo. Si se aprovechan bien, el deporte puede crecer. Si no se aprovechan, se está desperdiciando una herramienta que está ahí, que es de bajo costo y que además es muy útil. Estamos en Teleantioquia Deportes. Les explicamos el deporte y les transmitimos su emoción. Muchas gracias. Terminamos la transmisión número 84. Los esperamos en la 85. Permiso. Muy bien. Muy bacán, hermano.